En estos últimos 30 años ha sido mucha la gente que ha gustado por este proyecto, pero lo que tenemos es la obligación de dejar aquí lo mejor de nosotros mismos, en cada proyecto en el que nos comprometemos. Hay proyectos de muchas características y este es uno especialísimo para nosotros. Yo os felicito por el recorrido que habéis hecho de verdad, porque en todo momento habéis dado lo mejor que sabíais y que teníais, y sé, me consta que os habéis hecho muchísimas preguntas en cada lugar en el que habéis estado. Disfrutad muchísimo, es muy importante lo que vais a hacer para esta etapa, tenéis que ser vosotros y va a ser la primera vez que se cuente esta obra desde la joven compañía. Lo primero que intenté fue asomarme a Fuente Ovejuna como un primer espectador de mi época, sin miedo, sin todo ese museo detrás sobre Fuente Ovejuna. Descubrí un texto que se alejaba del lugar común que yo quería sobre Fuente Ovejuna, de ese pueblo heroico que se levantaba al unísono contra los rigores del poder, y descubrí una obra mucho más compleja que recoger las distintas reacciones de distintos individuos ante la misma tiniebla. Yo he tratado de quitarme esa pátina romántica sobre Fuente Ovejuna, de trabajarla honradamente desde la mirada, sin miedo a que dirán. El título no es casual, esto no tiene el nombre de un protagonista o de una protagonista, es un espacio que es un estado del ser humano, que es un estado del alma, que es una anomalía y ese Fuente Ovejuna para mí es casi ya como Tebas o como El Sino, hay una topografía del alma humana, pues este Fuente Ovejuna está en el centro de esa cartografía. En este grandioso Fuente Ovejuna que nos regala Lope, este universo lleno de complejidades, de contradicciones, donde se exploran todos los ángulos del ser humano, debemos hacernos preguntas, para sacar adelante esta historia lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas nosotros, como ciudadanos, porque vamos a hablar de eso, de qué significa ser ciudadano, por qué nos resulta históricamente tan fácil mirar hacia otro lado cuando la injusticia no nos toca directamente. Como ciudadanos y como pueblo tenemos que tener la serenidad para reflexionar sobre qué está pasando, es muy fácil echar la culpa al poder. Pero no existe un gobierno capaz de gobernar sin el apoyo, ya sea en acción o en omisión del pueblo. Y esa es la pregunta que nos vamos a hacer y la que vamos a trasladar a los espectadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!